Y escuchen esta historia, después de la vergonzosa derrota de Brasil, en San Pelayo, Córdoba, decenas de hinchas le hicieron un entierro al pentacampeón. Rafael Chica está allá. Rafa, ¿cómo fue ese sepelio? Cuéntenos todo. Vanessa, buen día a usted. Es un sepelio, un entierro como Dios manda. Unos muchachos en San Pelayo se inventaron el cuento, buscaron un ataúd y lo decoraron con una camiseta de la Selección de Brasil. El sepelio recorrió las principales calles del municipio. A su lado iban viudas, iban huérfanos, llorando por la goleada que Alemania le dio a Brasil siete goles a uno. El sepelio incluso llegó hasta el cementerio del pueblo y allí hubo ceremonia religiosa y todo. Y posteriormente el ataúd fue enterrado, metido en una bóveda de ese cementerio en donde a esta hora permanece allí con flores, con decoraciones. Los habitantes de San Pelayo en Córdoba me imagino que también estarán esperando que en tres días o mejor en cuatro días Brasil resucite cuando juegue con el equipo que gane entre Argentina y Holanda en la tarde de hoy. Estos son los hechos que ocurren en nuestra costa atlántica aquí en el departamento de Córdoba, en San Pelayo. En Montería, Rafael Chica Guzmán, Noticias Caracol.